pero no quiero abusar de tu generosidad rey enigma si te parece jugamos te parece que juguemos el último hand and brain y nos despedimos de todos los amigos te parece bien me parece perfecto lo es aún vamos a ello pues vamos allá vamos a jugar la última partida vamos a ver aquí quién tenemos por aquí vamos aquí a aceptar al amigo peri ajedrez peri ajedrez vamos a eso vamos con un caballo luisón caballo y caballo ahora peón un momento que no puesto ahí vamos a poner aquí una predicción vamos a poner ahí ahí estamos poniendo una predicción sobre si ganaremos o no y has dicho discúlpame vamos a jugar este por ejemplo qué tal han ido las otras predicciones apostaban por nosotros o no pues mira ahora están apostando mayoritariamente por nosotros y si te digo la verdad la otra porque estábamos con las preguntas cuando he devuelve cuando le he dado a que no 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 me he enterado pues peón vamos a ganar el centro con los peones al fin vamos allá siguen haciendo preguntas por ahí sobre quién eres peón vamos allá no no atacando ese caballo de peri ajedrez así que vamos a estar mirando ahí de reojo es en roque de las negras que se hemos abierto una diagonal y peón vamos allá que queremos aquí voy voy preparando mi nariz de payaso voy preparando mi nariz de payaso y buena jugada de peri ajedrez vamos a romper que no quiero que la nariz de payaso se quede aquí sin sin hacer su trabajo y vamos a tratar de atacar al rey enemigo casi un alfil por h7 hemos estado a punto vamos a ver h5 nuestro amigo peri ajedrez que ve como nuestra nuestra torre de h1 tiene ya y sus intenciones malévolas al fin vámonos por ejemplo ahí peón abrimos la columna dama y ya empezamos nuestras intenciones son cada vez más agresivas enigmáticamente agresivas presón ahora tiene mucho tiene que tener cuidado aquí peri al fin al fin vámonos ahí vámonos ahí qué buena jugada preguntan si eres ruslan ponomario esa la puedes contestar no soy, no soy ruslan ponomario bueno pues alfil g7 abriendo la columna h amenazando mate en 2 y difícil problemas papeleta dama vamos allá vamos allá autopista hacia el mate buena jugada buena jugada dama vamos aquí a ver este jaque ah, uy, perdón dama qué jugada aquí vamos arruinando casi el buen trabajo de rey enigma en vez de dar el jaque en h7 he ido hasta h8 pero qué hace el Luisón desde la mente es más fácil Luisón yo es más difícil que me equivoque porque tengo una pieza y tú eres el que el artífice tú eres el que el que arregla y todo peón nos comemos ese caballito alfil y ahora llega el momento de dar el mate en 2 lo está ahí mirando a ver si había matado en una pero no pues jaque premuth con dama y ahí está el premuth tenemos premuth mate gracias a nuestro amigo Periá Gedrez Periá Gedrez go